Danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no me canse ahora, que el roso no empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro Bailando me robó la atención desde el momento en que la vi Una nena latina muy fina de esas que me gustan a mí Es puro veneno cuando lo mueve y es como un trueno Va ganándome con su bella danza, sin jugar yo le dije así Peligro, mucho cuidado, porque salimos de aquí zafado Nadie en la pista se ve cansado, quien en el tigre perderá Kuduro, morena, conmigo te espera De lado a lado, de lado a lado Dile una mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora, que el sol empieza Mueve la cabeza Y sacude duro, una mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No me canse ahora, no me canse ahora Mueve la cabeza Danza Kuduro Ella conoce una danza que yo no conozco Pero como quiera quiero bailarla Caminar en la arena por la playa serena Haría todo para conquistarla Que se olvide la pena, mami, déjale el estrés Que donde bailan uno pueden bailar tres Hasta diez ¿Qué tú crees? Bailemos Kuduro al derecho al beber Rápido, lento, suave, también duro Bailemos Kuduro, tú y yo en lo oscuro Y dicen lento, lento, rápido, seguro Bailemos Kuduro, tú y yo en lo oscuro, mamá La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No me canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No me canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Mueve la cabeza Oh Insuperable Inigualable Como el flow Insuperable La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No me canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No me canse ahora No me canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Aionics Aionics Scribe Y I I I I I I Gracias por ver el video.